Perfume de Gardenia Tiene tu boca Llegó a Ciudad Juárez la majestuosidad de la obra de teatro Perfume de Gardenia con la participación de 17 actores en escena, entre ellos Benito Castro, María Victoria, Julio Alemán, Araceli Arámbula y la Sonora Santanera. Por más de dos horas los juarenses disfrutaron de esta impresionante puesta en escena donde el baile y el canto fueron los invitados de la noche. Pero la ovación del público juarense fue para Niurka Marcos por el derroche de energía en el escenario, aunque ella se reserve sus comentarios. Amor, yo les agradezco mucho, pero mi deber sin entrar en moralidades que se sale de mi contexto es decir que somos un gran equipo, cada uno de mis compañeros y yo somos un gran equipo y nada, nos damos con el corazón, pecho a pecho, mano a mano, emoción con emoción y nos vamos. Es una gran producción. Pero trabajar tantos actores en escena ha resultado difícil para alguno de ellos. La verdad en los ensayos fue muy difícil porque era muy complicado combinar que todos estuviéramos juntos. Pero yo creo que la obra ya está increíble, está en el ritmo que tiene que estar, estamos todos bien contentos. Hace mucho tiempo no era yo un actor de reparto y te lo digo con toda humildad. Creo que no ser quien encabeza el elenco, no ser quien lleva en los hombros la obra, me ha recordado los principios y los comienzos de mi carrera y me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho, la convivencia con mis compañeros ha sido basta, de mucho aprendizaje. Había gente con la que no había trabajado y ahora estoy muy contento de hacerlo. Es el personaje más difícil que me ha costado en toda mi carrera porque finalmente no es el hecho de que sea un homosexual, sino que es un homosexual que radica en los años 50, donde la represión era hermética, pero dentro de eso él vive en un mundo de cabaret. El mejor sabor de la noche fue para el público juarense, quien en todo momento disfrutó de la velada. Ay, a toda la gente linda de Ciudad Juárez, todo mi cariño, felicidades a ustedes por ser un público tan, tan extraordinario. Mucho deseo de paz, de amor, de mucho trabajo para toda la gente de Juárez, que salga adelante esta ciudad tan, tan, tan chingona, con perdón de la palabra, después ponen pi, tan, tan agradable, tan linda su gente. Así que mil felicidades y que Dios los siga bendiciendo y los bendiga siempre a cada uno de sus hogares. Ha sido uno de los mejores públicos que hemos tenido, me lo dijeron todos mis compañeros, y Chihuahua estuvo muy cariñoso, muy compartido, una vibra tan bonita, me recibieron muy bien, y mira que soy de aquí, me daba nervios, pero la verdad es que la gente con un cariño muy especial. Muy feliz, contenta y agradecidísima muchísimo con mi gente hermosa de Juárez, como siempre. Arriba el norte, señores, cómo no. Y arriba Juárez. Arriba Juárez, número uno, aquí no nomás pasan cosas feas, aquí también pasan cosas muy lindas, como el amor, la calidez de nuestra gente. Con imágenes de Irán Ábalos y Jesús Ochoa, para Milenio Hey, Johnny Mac. A toda la gente linda de Milenio Televisión, soy Nurka Marcos y le mando con todo mi cariño y muy sincero, un beso. Un saludo a mis amigos de Milenio Televisión. Un saludo a todos mis amigos de Milenio Televisión, soy Elizabeth Álvarez y les mando un fuerte abrazo. Perfume de Gardenias, tiene tu boca, bellísimos destellos.